Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Hoy vamos a hacer el tag de San Valentín. Bueno, espero que os guste este tag y empezamos. ¿Qué es San Valentín para ti? A ver, no tengo pareja, pero me gustaría tenerla. Me gusta esta fiesta y hay que ver las parejas muy juntitas en el meso y el bus, ver los caparaces muy decorados, un tipo de estas fiestas... La segunda pregunta es, ¿con qué famoso tendías una fiesta? Yo tendía una fiesta con Pablo Borán, ya que es mi cantante favorito. La tercera pregunta es, ¿tienen novio o novia? Yo, la verdad, de momento no he encontrado pareja. Si hay algún youtuber soltero que le guste la naturaleza, el manga y el anime, aquí ya sabe. Aquí hay alguien disponible. Cuarta pregunta, ¿qué regalarías en San Valentín? A ver, esto, segunda persona. Puede regalar la caja de bombones habitual, un ramo de rosas... o a ver, si es friki puede regalar un manga, una película de anime, un... si tienes mucho dinero, pues un móvil... Esto va según la persona, lo que quieras que te regalen. Vamos a por la quinta pregunta, ¿qué me gustaría que me regalaran por San Valentín? A ver, un manga... o un teléfono móvil y algo que tengo está más loco que una cabra. La sexta pregunta es, ¿qué es lo más loco que harías con mi novio? Me gustaría ir a la playa a ver el amanecer. Séptima pregunta, ¿dónde iría a cenar? Iría a cenar en un parque a medianoche. Es que soy originada, ¿verdad? Haría un picnic al estilo a medianoche. Vamos a por la octava pregunta, ¿con qué youtuber pasaría de San Valentín? Si Luna me deja, lo pasaría con ella. Y Lisi me deja, lo pasaría con Danas. Vamos ya a por la pregunta número nueve. ¿Qué escuchas ese día? A ver, la verdad, como todavía no ha llegado el día, pues no sé qué música escucharé. Pero la música que me gusta es la música pop y las bandas sonoras. ¿Y vosotros qué música escucháis? Dejádmelo en los comentarios. Vamos ya a por la pregunta número diez. ¿Cuál es su película romántica favorita? A ver, tengo unas cuantas. Crepúsculo, la Luna Bestia, Petty Woman, Aladín. Ya vamos a por la penúltima pregunta, ¿flores o bombones? Yo prefiero los bombones, ya que te duran más Bueno, si te los comes todos de un golpe, pues ya se terminan Ya que las flores en un tiempo se marchitan Y los bombones te duran más Bueno, ya vamos por la última pregunta, la doce ¿Cómo sería tu pita perfecta? A ver, pues lo tengo que imaginar Ya que de momento no tengo ningún príncipe de ningún color Ni negro, ni blanco, ni azul, ni nada A ver, empiezo La tinta perfecta sería Y eso de comer en un parque, haciendo un picnic Luego yendo a una tienda de cómics o en una tienda de picnic Viendo amanecer Y poca cosa más Bueno, espero que os haya gustado este vídeo ¡Nos vemos! ¡Feliz Tampano Encino a todos!